¡Híper, súper y Chabel! ¡Híper, súper y Chabel! ¡Híper, súper y Chabel era una niña hiper, súper perfecta! En el cole se acababan puros dieces. En lengua, matemáticas, inglés, historia... Hasta en el recreo se acababan puros dieces. Cuando los demás chicos salían a jugar le decían ¡Y Chabel, y Chabel, ven con nosotros a andar en pici! ¡No puedo! ¡Tengo que hacer la tarea del mes que viene! ¡Y Chabel, y Chabel! ¡Ven con nosotros a jugar al balón! ¡No puedo! ¡Que me romperían las cajas! ¡Y Chabel, y Chabel! ¡Pero si tú no llevas cajas! ¡No hay cajas! ¡Me parece arrepentido! Y es que y Chabel era hiper, súper perfecta y perfecta. Resumiendo las horas de pararse de cabeza... ¡Perfecto! Hacer el speed... ¡Perfecto! Y del otro lado te sientes algo peor... ¡También! Baile regionales... ¡Na canción! ¡Na canción! ¡Na canción sincronizada! ¡Eh! Y de haber subido ocho veces al Himalaya... ¡Eh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Un salto perfecto! ¡Y a la papa coja! ¡Eh! Era tan perfecta que llegó a oídos del primer ministro, que ordenó que le entregaran... ¡Cachán, tachán! ¡Una medalla! ¡Eh! ¡Uh! ¡La medalla de mi nieta! ¡Ahí la parte! Y mi señora, iba a contarle cuento a verla... ¡Ordenó que le entregaran, tachán! ¡Una medalla! Y el Chabel iba a todos los sitios con la medalla... ¡Hasta se bañaba con mi llave! ¡Eh! ¡Eh! Después, invitaron a su abuela a la televisión... ¡Uh! ¡Uh! Y el Chabel es hiper, súper amable, hiper, súper lista, hiper, súper tal, hiper, súper fuerte... ¡Eh! ¡Hasta 8 horas! ¡Eh! 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 ¡Eh!